Música Esta si es mi ultima partida chicos De suerte esto ya me voy a desconectar Me quiero pegar un baño Lo necesito Música 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 y por momentos se taldea y Me debería comprar una tablet con un mejor procesador Tal vez, ahora si mejor No sé No me costó caro este teléfono griego La tablet no está mucho más caro que el teléfono griego Está casi al mismo precio Pero el calor me tiene podrido Me tiene podrido El teléfono no lo va a sentir porque no voy a estar acá Voy a salir a trabajar y todo el tema Pero hoy día, hoy tiene podrido En Chile ya empezó el calor y es demasiado fuerte Es demasiado fuerte No se hagan ahí En Chile No se hagan ahí No se hagan ahí No se hagan ahí No se hagan ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y luego podíamos antiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se da verdad que no viene una artilla? ¡Mucho! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que esta va a ser una de las mejores partidas que he jugado, no se si es la mejor, pero una de las mejores partidas que he jugado Después de las otras que estuve jugando, creo que no esta mal para nadie Y es raro porque en cierto modo no me... No me ha tocado nada, está muy poca gente Pero hermano, párate, ¿cómo puedo pararme? ¿Qué pasa con mis dedos? Están muy húmedos, parece El teléfono no me hace gasto, hermano El teléfono no me hace gasto, hermano El teléfono no me hace gasto El teléfono no me hace gasto O vienen por el agua O vienen por el agua O por arriba O por el costado, tal vez El teléfono no me hace gasto Todavía quedan 7 personas, es mucha gente para el tamaño del circuito El teléfono no me hace gasto El teléfono no me hace gasto Está atacando a algún lado que no sé. No sé dónde está la casa. Gané 24 puntos, está bien. Va a ser mi última partida del día.